Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Salen los pollos corriendo por la puerta del saguán Salen los pollos corriendo por la puerta del saguán y la gallina diciendo que el maldito de mi lado no se lo está comiendo. Y la gallina diciendo que el maldito de mi lado no se lo está comiendo. La gallina diciendo que el maldito de mi lado no se lo está comiendo. La gallina diciendo que el maldito de mi lado no se lo está comiendo. El medio de los arroyos, cerquita de tres aportes, cerquita de tres aportes, el medio de los arroyos. El medio de los arroyos, cerquita de tres aportes, 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 cerquita de tres aportes ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Ok, vamos con el grave loco y continuamos el hermoso canto Vida que en cruz semanas vibra de elementos hermosos Cual tantos sonidos mozos resonando el canto elemental Llena como alimento ancestral la luz que repercute el sendero Como voz escuchada en madeo cantos y en sus dudos la vida Rezando a la imaginación conocida que interpretan los sombreros Reencanto de fibras inodoras e incoloras Como vetas que se esfuman en coronas Entonando así su fluvial cauce A quienes el sol les convence de su virtud y amistad Llena como alimento ancestral La voz que repercute el sendero Versando como suena el bandero Ahora voy a interpretar Al agua yo he de cantar Pero la prisa llega primero Gracias Maravilloso, maravilloso Siempre es interesante todo lo que repercute para con nuestros elementos naturales Esta es parte de esa expresión de ese hermoso canto que nace desde lo más profundo del corazón De todas las personas que sentimos esa necesidad de expresarlo Esa emoción, ese gusto por todo esto, ¿no? Definitivamente, ese es un gusto poder deleitarlos Poder escuchar esta hermosa música Poder estar en esos hermosos lugares Como Paralisiacos, como lo son Veracruz Como lo ha estado, el hermoso estado de Veracruz Propiamente valga la redundancia Y todos nuestros hermosos estados Que conglomeran nuestra república Nos hermosa república De verdad es que un saludo y un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan Que hacen el favor de De sintonizarnos por las ondas gercianas A través de SaberSinfin.com y Corporación Inmanente Ambos en la misma terminación De igual forma, amigos Sus próximos, digamos Próximas aventuras, sus próximas Agendas Por lo pronto, estamos ya Armando el material Que vamos, que ya habíamos mencionado Una grabación En la Fonoteca del Estado Aquí de Puebla Y pues estamos Esperando a que nos den Pues la pauta Para nosotros empezar a chambearle Y puede ser que haya invitaciones A salir en alguna gira Por ahí, tal vez a Nuevo León Entonces estamos esperando Las respuestas Y propiamente pues Si tenemos algún evento O quisiéramos de repente Nosotros invitarlos a los fandangos Para que la gente se Empape, llegue y Empiece a conocer lo que es esta música Música de cuerdas Vuelvo a repetir La Socamati Esto fue un Socando Gracias, continuamos Corporación Corporación inmanente Corporación inmanente Presencia internacional en medios Comenzar a los Para que la gente se